Le va a pegar Gino Albertengo, Truco que habla con Bioti para que no se adelante. Le va a pegar Albertengo, penal para la crema. Va a dar la orden Truco, que está ordenando la no invasión de área. Atención, le va a pegar Gino Albertengo a esa pelota, lo gana la crema por 1-0. Atención, Arco, que da espaldas a Víctor Manuel. Le va a pegar esa pelota el capitán Gino Albertengo. Va a dar la orden Ángelo Truco. Ahí va, toma carrera. Le pegó. ¡Vamos! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela Gino Gino. Gino Albertengo con calidad. Acarició la pelota de pierna derecha engañándolo a Emanuel Bioti. Y cuando tenemos exactamente 35 minutos de juego de este segundo tiempo, alarga la diferencia de la crema. Gino Albertengo, otro de la dinastía, dice que la crema le gana al negro por 2-0. Y se afirma la clasificación.